Bueno, amigo, ¿qué tal la experiencia? Nos vamos de Austin. ¿Con qué te quedas? Pues me quedo con la respuesta del público, tío. O sea, las respuestas que hemos tenido en los coloquios y cómo salía la gente perturbada, que era la palabra que más veces repetían, a mí me ha hecho sentir muy satisfecho. Que te pare alguien por la calle y decir, oye, he visto tu película y me ha encantado y tal, yo me quedo con eso. Sí, y con aplausos espontáneos, tras los pases, que eso está bien siempre. Sí, sí, exacto. La respuesta del público ha sido fantástica. Y la pregunta que hacían eran muy concretas y muy interesantes, la gran mayoría de los coloquios. Sí, sobre todo en el último, o sea, se abrió un debate que me pareció fantástico. Porque no era una mera cuestión de, bueno, voy a preguntarle al director que me hace ilusión y tal, hablar con él. No, no, era, se abrió un debate muy, muy interesante en torno a distintos temas que se plantean en la película. Y sobre todo eso, el que la gente te ha expresado, es decir, es que me has dejado trastocado con la película y tal. Y me ha gustado mucho, pero la verdad es que necesito reposarla y tal. Eso es lo que más me ha gustado. Pues nos vamos con Vaya. Síntoma de que ya hemos llegado a España. Estamos ya llegando a Almería, aquí, en las tinajas. Aceite bueno, queso en Austin no lo han visto. Su tortilla de patata. Su burro de gonzales. Joder, es que esto... Esto es vida, tío.